Más de una docena de niños michoacanos fueron reconocidos y estimulados con obsequios por el Instituto Federal Electoral tras haber participado en el VIII Parlamento de los Niños y las Niñas en México, celebrado poco antes de las elecciones del 1 de julio. Es un ejercicio que servirá a la democracia ante la mala imagen que tienen los niños sobre los partidos y sus candidatos. Creo que es un ejercicio desde el punto de vista de educación cívica para que los niños conozcan qué es la democracia, qué es el sistema que tenemos, cómo hacerlo. Y si ustedes se fijaron, parece que de acuerdo a los niños los partidos políticos hicieron una muy mala imagen, incluyendo a sus candidatos. Eso es más que nada lo que queremos hacer nosotros, un programa más para llegar a todos los niños sobre la cuestión de la educación cívica. Juan Antonio García agradeció la laptop ganada, aunque reconoció que no esperaba que le cumplieran con los obsequios. Quiero agradecer al presidente, a los diputados que nos apoyaron con este laptop, que sí nos cumplieron. Yo esperaba que no nos iban a cumplir, pero sí cumplieron. Que pues trabajen, luchen por México, porque ahorita hay mucha crisis, hay mucha delincuencia, la crisis ahorita está muy dura, no hay trabajo, que luchen más por México para salir adelante. Silvia Paola González, del municipio de Tangamandapio, también dijo que muchos políticos no cumplen con sus promesas, pero espera que los actuales sí lo hagan. Pues para mí es un orgullo, porque con ello voy a poder seguir estudiando y que se me facilite. Pues pienso que algunos no cumplen de lo que proponen, pero pues espero que los políticos que nos toquen hoy, espero que cumplan. Más de una docena de pequeños de diferentes municipios del estado de Michoacán se fueron contentos a casa con sus laptops y otros obsequios que les otorgó el Instituto Federal Electoral. Humberto Castillo para Noticieros, Nuestra Visión.